... Muy triste porque sabemos que nuestro obispo es inocente y un excelente hombre. Todos lo amamos muchísimo porque está para todos nosotros. Y es una tremenda injusticia lo que se está cometiendo con él. Pero como católicos, los damos todos en las manos de Dios. He makes allusions not to incite violence or to call for resistance, pero he does say, you know, there is oppression going. And his discourse is not concealed in that regard. En la iglesia estamos en oración para que todo salga bien, para que lo liberen, por lo que ha pasado, usted sabe. Y es muy doloroso ver eso, ya que el obispo ha sido muy bueno con todo. Y primero Dios que lo liberen. El obispo ha sido muy bueno con el gobierno que es vetente que el extento de impunidad y repression that they are following will not have a proportional response from the international community. Esa voz que me dice y no te preocuparía, pero sin dudando. ¿Qué es lo que me gusta? Que asombró una posición. Gracias.